Música Tiene distintos tamaños Si, lo que es cabrilla, lo que es el caracol, el heli, el caracol común Ya lo he elaborado El salmuera, que hay agua y sal Estamos empezando Si, yo las mezclas he caído en el sal Después de que me he chupado en el sal El sal es muy... El sal es muy... Música 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 ¡Suscríbete al canal!